... ... Ya, pues sé tú. ... ... ... ... ... y más despacio todos sus movimientos que sean bien despacios ya cuando los temen ya cuando el espacio está ya se viene y no se pega nunca entonces ya ¿cómo estás? no, no alas sí, ¿cómo se siente? no, pues está perfecto no, no, no no, no, no no, no, no